América. Porque Pérez Herás, quien les habla, Luis Valdión Loza, el James Dean de la comunicación deportiva, rebelde sin causa, Ander, el descendiente en línea directa del criador de cerdos nacido en Extremadura, David Benalcazar, Ander Ramos, descendiente en línea directa del criador de cerdos nacido en Extremadura. Hoy, lunes, 28 de diciembre del año del señor, todo el día, hasta la hora 24. América de Cali vuelve a proclamarse campeón del fútbol colombiano, así que yo quisiera sobre todo parlamentar con Quique sobre este reentré del cuadro Escarlata o como nosotros le decimos la mechita, ¿cierto? En esas condiciones, ya formulé la pregunta estúpida del día para instalarla lo más pronto posible. Lo hice en redes sociales, en mi Twitter, arroba Lucho Valdeón. ¿Qué equipo es más grande en Sudamérica? ¿América de Cali o Liga Deportiva Universitaria? El club que perdió cuatro finales de Libertadores versus el club que ganó cuatro finales sudamericanas. Ah, instalemos la pregunta estúpida y respondamos con absoluta sinceridad. ¿Quién es más grande en Sudamérica? ¿El que ganó cuatro torneos internacionales? ¿El que levantó cuatro copas? ¿O aquel que las perdió en los años 80 y 90? ¿El Escarlata o el Azucena? Pregunta estúpida para hoy. Y ya ustedes están escuchando ahoritica mismo al grupo Nietzsche de Cali, Colombia, con el tema Caliají, que es una de las canciones más escuchadas, ¿cierto? Mañana definición del campeonato ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria versus Barcelona. Me gustaría analizar, participarle al público caiki, el obituario 2020. Ese ejercicio que lo hicieron ayer en vuestro programa Muchitas en el Corner. ¿Quiénes han muerto? Celebridades, cineastas, estrellas del canto, del baile. Por favor, vamos con el obituario y la típica también. Lo bueno, lo malo y lo feo. Del 2020. Qué frío, mi madre. Acabo de desayunar un perro caliente con Diet Coffee. Caiki, by Banco Baccaro. Buenas tardes, caiki. No, 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 no Davidcito Benalcázar, buenos días con todos, amable audiencia de la Radio Redonda, John Lion, King Salón, Patalaíto, Motito, ya la última semana del año, nada cambia parece, va a cambiar de año nomás. Dijiste que querías el obituario. Bueno, sí se podría, el jueves, Paracele, ¿qué dices? Que esté más acorde con la época. Me gusta que se cumplan mis caprichos. Más coyuntural, hagámoslo el jueves. Ya, ok. Hoy hablemos de Barcelona Liga, finales, anécdotas. ¿Y en América de Cali? Bueno, si insistes. Pero también podemos hablar de otros temas, por ejemplo, podemos hablar de... No sé de qué más. Pero podemos hablar de muchos temas más. El señor Palo, ¿qué dice al respecto? Queremos escucharte participativo, Patricio. Patricio Palo Duarte. Simplemente la voz de Odio, el auténtico ídolo de las multitudes, Patricio. Hola, 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 hola. Luis Miguel Valdión Loza, el comentarista con mucha prosa. Enrique Aracenio Vivanco Vaquero. Jerónimo José Meneses Pérez. Juan Leonardo Reyes y Solano. David Alexander Benalcázar. Y Ramos a la audiencia de la Radio Redonda, que este año tan difícil, tan atípico, tan complejo, nos ha acompañado con su deferente sintonía. De Meridión a Septentrion. O de Septentrion a Meridión y de Levante a Poniente. Es decir, de Norte a Sur y de Este a Oeste. Hoy está cumpliendo años. Es un artista muy nuestro, muy autóctono. 42. No sé si es del agrado de vosotros, como dirían en España. Delfín Quispe. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿No les gusta? Bueno. Terry Batcher. Nace un día como hoy. Lo vimos a futbolista inglés. Tuvo una larga trayectoria en varios clubes de su país. Igual como entrenador. Patricio. 62 años. Terry Batcher es el gigantón inglés. Sí, señor. Backcentro que queda desairado por Maradona en el gol de los mundiales 1986. El 22 de junio de ese año. O 21 de junio. En el Mundial de México, claro. Terry Batcher. ¿Sabes quién nace un día como hoy con esto? Dos cositas más y cierro. Pero Denzel Washington Jr. Hace 66 años. Actor y director de cine estadounidense. Ganador de tres globos de oro. Además, un premio del sindicato de actores. Un premio Tony y dos Oscars. Uno de los actores favoritos de Kaiki conjuntamente con Whittaker. Así es. Mira. Día de los Santos Inocentes. La temporada va hasta el 6 de enero. Saluda a mi buen amigo, hincha de liga. Edwin Liger ya reporta a sintonía lo propio en Cayambe. Luis Obando, permanentemente vía Messenger. Se comunica. Don Francisco Vela, que está en Calderón. Clever Calle San Martín y su sazón de primera, el estilo maravita. Así es que a la audiencia, a todos, un lindo día. Se nos acaba. Se nos termina el 2020. Hoy es el trans antepenúltimo día de este año. Adelante, compañeros. Hay mucho por hablar. Gracias, Patricio. Daba un dato, perdón, Luis. Daba un dato interesantísimo para mí, Pamoga, hace unos 20 minutos, David. Que solo 10 técnicos han sido bicampeones o han logrado dos títulos en el fútbol ecuatoriano. Me parece una acotación muy pertinente, ya que estamos a puertas a algo más de 24 horas de conocer al nuevo campeón. ¿Querías algo más? Sigue, Luis. Pasamos lista. Gracias, Patricio. John Lion King Salón. Good morning, John. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. ¿Dónde más vas a estar, Juanito? Me miró al pasar. Yo le sonreí. Good morning. Luis Miguel. Y le quise hablar. Amigo Quique. Don Patalayito. Jerónimo. David Benalcázar. Los hinchas de La Redonda. Buen día. Qué recibimiento, qué canción. A mí me gusta mucho Leonardo Fabio. En esa época más, ¿no? En la juventud. Cuando uno piensa que está enamorado. Lindas canciones. Para un sereno y todo. Así que, buenos días. Bueno, jornada semana final del año. Jornada final del fútbol ecuatoriano este martes. Equipos que ya anuncian jugadores, nuevos rostros. En Católica, William Ceballos, por ejemplo, lo de Alzugaray, que ya se habló en su momento. En Aucas, en Aucas, lo de Tapiero, lo de Ángel Biotti, las últimas contrataciones. En Emelec, también ya se van varios, como Wilmer Godoy, que no va a continuar en el plantel, por ejemplo. Y algunos que llegan, Platú Cordóñez, que también se va. Así que se conocerán novedades en Macará, con Ángel, con el técnico Favaro. Favaro, el retorno del uruguayo, Eduardo Lolo Favaro, al fútbol ecuatoriano. Así que vamos a hablar de algunos temas en este lunes frío, frío, en la capital de la República. Buenos días. Buenos días, mi querido Juanito. Vamos a ver si está más frío que culo de pingüino el famoso Jerome Malenses Pérez. No te desesperes, porque Pérez se rige. Buenas tardes, Jerome. Dale, mucho, dale. Vamos a ver si está más frío que está más frío que está más frío que está más frío. Buenos días, Muchito, Kaiki, Patalaíto, Juanito, David, Benalcázar, y por supuesto, a toda esa gente que debe estar ahorita muerta del frío con los cojoncitos chiquitos del frío. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Hablando jugadas de día lunes, post-navideño, he visto este fin de semana programas de televisión en los que hablaban sobre cómo evitar el empacho, pues muy tarde, déjenme decirles. Hablen del empacho antes de Navidad, no después. Demasiado tarde. Pero aquí estamos, Yuchito. ¿Tragaste como un mudo, Motó? Tragué como bruto. ¿Qué comiste? ¿Pavo? ¿Carni? No, pavo, no. No he comido pavo. ¿Ensalada rusa? No, ni pavo, ni ensalada rusa, nada. Cuenta tu menú. Cuenta, cuenta. No, el 24 comimos unas costillitas, una carnecita. Qué rico, de cerdo. Una carnita, no, carnita de vaca. ¿Digo costillas de cerdo o no? Ah, las costillas de cerdo, sí. Ya, qué ricas que son. ¿Qué más? Antes de seguir con eso, perdón, Motito, yo quisiera más bien preguntarle a Patriz Paló. ¿Comiste como mudo en la casa de tu padre o guardaste compostura? Recato. Comí moderado. Comí moderado, te cuento. ¿Te gustaría a ti tener un hijo trago, Patricio? No, no, no. Mira que mi hermano, que es médico, me dijo lo siguiente. El COVID no solo le da a la gente de 80, 70 años, a los adultos mayores, a la tercera edad. Gente de 20, 40, 50 se han muerto con la enfermedad. Y que a quien le da, así sea asintomático o sea leve la afectación, igual te genera daños a largo plazo en los riñones y en el corazón. Yo no sabía, mi hermano anoche me lo dijo. ¿Lo ves? Mira tú. Y que tengo que bajar 100 libras. Tengo que bajar 100 libras en 12 meses. O sea, de aquí al final del 2021, debo pesar 156. Veamos si se logra o no. Patricio, con tu permiso tenemos un compromiso comercial. Adelante. Gana con Autopremium. Autopremium Semi Nuevos premia a sus clientes con un obsequio espectacular. No dejes de circular. Por la compra de tu vehículo semi nuevo participa en el sorteo de una flamante motocicleta cero kilómetros para que nunca te detengas. Autopremium Semi Nuevos, el auto ideal con el regalo ideal. Conéctate a Celerity, el internet que siempre te da más porque sin importar tu plan contratado, todos los días desde las 22 hasta las 6 horas aumentamos la velocidad hasta 100 megas gratis. Celerity, el único internet con un club de beneficios que te da premios y más velocidad. Celerity by punto net, es el internet que acelera tus pasiones. Contáctate al 1-800-70-8090, 1-800-70-8090, triple W punto Celerity punto S. En el veinte veintiuno la empresa eléctrica Quito instalará servicio de alumbrado público en más de cuarenta kilómetros de vías, garantizando buenas condiciones de iluminación a peatones y vehículos, contribuyendo con el turismo, el comercio y la seguridad. Lo haremos con energía positiva, felices fiestas. Empresa eléctrica Quito. La inflación es el aumento generalizado de los precios. Con inflación el dinero vale cada día menos, las personas compran menos, los negocios venden menos y la crisis empeora. La dolarización nos protege de la inflación. Nosotros también tenemos nuestro minuto de hidratación. Mientras nos refrescamos, escuche estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. Todo está cambiando. Los retos son mayores. Los exigentes son fuerza de voluntad, empuje y mucha energía positiva. La empresa eléctrica Quito trabaja en el soterramiento de cables eléctricos, lo que garantiza mayor seguridad y energía de calidad, brindando un mejor servicio a sus usuarios. Las molestias son temporales, los beneficios serán permanentes. La empresa eléctrica Quito, energía positiva junto a ti. Autorización número cero mil cuatrocientos cincuenta y siete. CNE, elecciones generales dos mil veintiuno. Te presentamos a Celerity, el internet que siempre te da más. Porque sin importar el plan contratado, todos los días desde las veintidós hasta las seis horas aumentamos la velocidad hasta cien megas gratis. Así cumples con tu trabajo o estudios y sigues conectado con lo que te apasiona, llevándote a otro nivel. Celerity es el único internet con un club de beneficios que te da premios y más velocidad. Celerityby.net es el internet que acelera tus pasiones. Contáctate al uno ochocientos setenta ochenta noventa, triple doble b punto celerity punto c. Termina el año con un Mini Cooper dos mil veintiuno. Por cada doscientos dólares que acumules en compras con tus tarjetas de Banco Guayaquil hasta el treinta y uno de diciembre, participas en el sorteo de este increíble premio. Además, recibe el doble de millas y difiere hasta doce meses sin intereses más dos meses de gracia. Revisa términos y condiciones en Banco Guayaquil punto com slash promociones. Banco Guayaquil. Primero tú. Equipos a la cancha. Ya nos refrescamos y con toda la energía volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la Radio Redonda. Pichincha noventa y seis punto nueve. Guayas y Santa Elena noventa y nueve punto tres. Y Santo Domingo noventa y cuatro punto uno. Hablando Jugadas. Guayas y Santa Elena noventa y nueve punto tres. La pregunta es que está planteada en el Twitter. ¿Qué equipo es más grande en Sudamérica? ¿América de Cali o Liga Deportiva Universitaria? Arroba Lucho Valdeón. Les queda unos veinte minutos más, compañeros. Te doy mi criterio. Mi criterio, y a lo mejor no lo van a compartir. Cierto es que América jugó cuatro finales de Libertadores. En una de ellas estuviste tú en Cali el noventa y seis. Jugó lo del ochenta y cinco a triple partido en Cali, Buenos Aires, en la paternal y en Asunción, el que lo perdió, perdió el título por penales, el ochenta y seis con River, que lo superó en Colombia dos a uno. Y en Buenos Aires con gol de Funes, Juan Gilberto, que en paz está. Un dato falso, Patricio, se detectó una falsedad en tu relato. ¿Cuál? Ganó en América, en Cali. El ochenta y seis, no, lo perdió uno a dos. El ochenta y seis, Luis, lo pierde uno a dos. No, no. El noventa, ochenta y seis, con ocho a River. Patricio, por favor, confirmemos ese dato. A ver, ya me dejaste medio... El ochenta y seis, lo gana River en Cali dos a uno, y en Buenos Aires uno a cero con gol de Funes. Claro, el ochenta y siete, lo gana Peñarol en Cali dos a cero, gana el partido de ida, pierde en Montevideo uno a dos, el gol de diferencia no influía, van a tercer partido con la reglamentación, que si en el tercer partido había empate en noventa, bueno, en ciento veinte, porque se prorrogó treinta más, ahí se imponía, ahí sí el gol de diferencia, que era favorable a América por el gol en Montevideo, pero marcó a Aguirre sobre los últimos diez segundos en Santiago de Chile, en el noventa y seis, gana, dirigía Edison Humana, Diego Edison, que luego vino a Barcelona, y cae cero a dos en cancha de River. Pero América sí, jugó cuatro finales, mi razonamiento, pero no ganó ninguna, las perdió. Liga ha ganado en cambio cuatro títulos de Conmebol, aunque fue, a ver, un Americanorte tiene América el noventa y nueve, ayer logró su estrella quince, vi el partido desde el minuto ocho en el internet, en Wingsports Más, un canal colombiano deportivo filial de Rastellín. Señor asambleísta, si puede ser más conciso en su exposición, por favor. Sí, para mí lo de liga, porque sí ganó los títulos, frente a un América que llegó a las finales en cuatro ocasiones y no pudo adjudicarse los trofeos. Mi querido presidente de la asamblea, ¿qué tal sería yo como diputado? Aburrido. Bien, bien, bien. Hablaría como loco unas dos horas. Te sacarían balas, te lanzarían ceniceros, te amenazarían de cosas feas, todo lo peor. Cuando me digan su voto, señor asambleísta, como decía don Asad Bucarán, su voto honorable. Concrete, honorable. Y le digo distinguido porque... Concrete, honorable. Te dirían de cariño, concreta, honorable. Tu apodo de cariño sería concreta, honorable. Para mí lo de liga, porque sí ganó los títulos, América en la final, como decía algún político, murió en el intento. Bueno, pero ¿qué nos dice una voz autorizada? Jerome Maneces Pérez. Bueno, muchísimas gracias por esa perla que acabas de lanzar, mi querido Luis. Pues, sin duda alguna, Liga Deportiva Universitaria es no solo el equipo más grande del Ecuador, sino también de Sudamérica, América. Y digamos que está entre los más grandes de Europa, sin duda alguna, ¿no? Por no decir entre los más grandes del mundo. Eso no lo podemos negar. No podemos hacernos los de la vista gorda al respecto a mi querido Luis. Muchísimas gracias. A ti. Mi presentación el día de hoy. El señor Reyes Solano. Bueno, ahora la pregunta es, ¿más grande en toda Sudamérica o en su país? Cada uno en su país. Clarito se les dijo. No, no escuché por esta pregunta. Juanito. En América, el hecho de que Liga haya ganado. Alguna vez hablamos del tema, ¿te acuerdas? Pero tocábamos cuál es más reconocido en cada uno de sus países. Y el América es más reconocido que, no digo, alguna vez hablamos del tema. ¿Quién es más grande en Sudamérica, Juan? Liga por el hecho de haber ganado la Libertadores. Ganó una Libertadores y eso te pone en otro nivel, ¿no? Pero, por eso a eso iba. En algún momento hablábamos América o el Once Caldas. Y América, luego del Atlético Nacional de Medellín, debe ser el equipo de mayor convocatoria. Sí, en Colombia. Juan Leo. Y por todo lo que ha hecho, por esas participaciones coperas de la mano del doctor Gabriel Ochoa Uribe. A propósito, Juanito. Señor Pablo, deje hablarle al señor Vivanco, le toca. Ya, ya, ya. Luego les digo algo. Por favor. Sigan, sigan. Es un asedio, pero permanente sobre él. A ver, ¿y qué me toca? A ver, ¿y qué me toca? Adelante, adelante. ¿Qué me toca? Adelante, asambleístas. ¿De qué están hablando? De la América, de Cali, la Liga. No, esa comparación es boba. No tienes otra. Mejor es el que gana, pues, Luchito. Obviamente, mejor es el que gana. Pero en la tabla histórica. Y recopas, ganó. A ver, a ver, pero en la tabla histórica. La América no ganó. Del segundo no se acuerdan ni la mamá. Hablarán pensando. Punto. Revisen la tabla histórica de Libertadores. Cambio de tema. América está en el top 10. Música de Liga, ven a casa. ¿Cuántas participaciones tiene América en Copa Libertadores? ¡América de Cali! ¡América de Cali! Es que la Mechita vuelve a ser campeón. Pero es que la pregunta que tú tienes que hacer ahí es una pregunta que tú hacías con mucha frecuencia en tiempos pasados, que era... ¿Qué ha ganado? Trofeos colombianos. ¿Qué ha ganado? Aquí fue el número 15. Compara Liga con equipos comparables. Compara Liga con... A ver, te voy a dar equipos con los que sí podías comparar Liga. Con el Manchester United, con el Real Madrid, con el Barcelona. Pero de Sudamérica, de Sudamérica. No, es que la Liga ya es mucho para Sudamérica. ¡Casi, ve! ¡Casi, Cazaris! ¡Puede ser... ¡Colo-Colo! Con Colo-Colo. Ahí le da largo. ¿Cuántos títulos tiene Colo-Colo? ¿Quién es más? ¡Uno! ¿Qué equipo es más famoso? ¡Colo-Colo Liga! Con Chile se acabó la conversación. Gracias. Liga es más que cualquier club de Chile. Vamos con otro país. Quique, por favor. Piensa lo que estás respondiendo. ¿Cómo? A ver, Luchito, ¿cuántos títulos tiene Colo-Colo? Tres. Uno. Títulos internacionales, estamos hablando, Luchito. Pero esas copas que le... ¿Qué copas ganó? Interamericanas. Libertadores. Interamericanas. Esa copa ni siquiera existe. La jugaron América de México, Boca. El año 78. Tres equipos. Copa inventada. Inventadas. Jugaban el campeón de la Libertadores con el campeón de la CONCACAF. De dos finales de América, Colo-Colo, ve Quique por dos. Por eso, pero tiene una Libertadores, una Sudamericana, una Recopa y una Interamericana. Con Peñarol, con Peñarol, compárale. Ya. Entonces Liga tiene cuatro. Es uno más, Luchito. Simples matemáticas. Pero es que el fútbol no se reduce a las simples matemáticas. Precisamente lo que hay que erradicar es esos simplismos. Peligrosos. Pero tú preguntabas con regularidad qué ganó. Pero de manera sarcástica. Y ahí te va. ¿Atlético Nacional o Liga? Atlético Nacional, por supuesto que no. Liga. ¿Universidad de Chile o Liga? No, Liga. Verás, con Atlético Nacional. ¿Qué ha ganado el Atlético? ¿Dos Libertadores? Ah, no, sí, Atlético Nacional entonces. Dos Libertadores. Pero por poquito nomás. América del Pará es más que Liga en la tabla histórica de la Libertadores. Está en el top 10 de la América. Le respira cerca Liga. Le respira cerca Liga al Atlético Nacional. Ahora, Luis Miguel. Perdón. Perdón que interrumpo otra vez. ¡No! América debe ser. América debe ser la segunda feligresía en Colombia. Luego de Atlético Nacional. Y la tercera, Millonarios, muy cerca de América. No sé si lo compartes. Lo comparto. Lo comparto. Ahí puede estar Cali Santa Fe Junior por ahí en popularidad. Pero ¿qué nos dice una voz autorizada? ¿O no tú meneses? ¿Tú qué te has sumergido en ese mare magnum que es Colombia? ¿Tú qué conoces? ¿Tú qué has estado in situ en ciudades como Cali, Bogotá, Barranquilla? Este, bueno, yo creo que es que lo que pasa es que yo creo que yo creo que yo creo. Usted solo pasa creyendo. Sí, lo que pasa es que yo creo. Yo creo cualquier cosa, ¿sabes? Uno tiene que creer. Yo creo que cualquier equipo es más pequeño que Liga. Le dice, ¿la hinchada número dos en Colombia es la de la América o es la de Millos? La hinchada número dos es la de la América. ¿Pero por qué usted dice eso? ¿Por pura percepción? ¿O tiene algún conocimiento, algún muestreo? ¿O por qué no necesita la fuente? Yo estuve allá, yo estuve allá justamente en un partido en el que se jugaba entre estos dos equipos. Y yo pude ver un poquito más de hinchas de la América, aunque los del Millos. Esos, en cambio, son más bravas de los de la América. Son mucho más bravas. ¿Pero dónde es que usted vio el partido? Yo no vio el partido. Yo estaba allá en la ciudad. ¿Pero en qué ciudad de Colombia, papi? Estuve en la ciudad de Millonarios. Bogotá. Bogotá. Santa Fe de Brasil. La ciudad de Millonarios, dice. Es que yo siempre les digo así a los locales. A mí no me gusta decir, ah, juegan en Bogotá. Sino para mí juegan en Millonarios. Como decir un Liga Aucas. ¿Dónde juegan Liga Aucas? En Aucas. En Liga. ¿O juegan Barcelona a Liga? En Liga o en Barcelona. Comparemos más cositas. ¿Qué puedes hablar bien de? Mira. Que no, que así se habla en este programa, se habla así. El América de Cali tiene más, menos descensos. Tiene un descenso en 2012 y hasta 2016 que se demora en volver. Cuatro años. Liga de Quito tiene categoría B, setenta y qué es? Tres. Setenta y dos, setenta y dos, setenta y tres. Ya. Y ahí tiene un año ímpico, ¿no? Claro, pero bajó a segunda. Sí, hasta segunda. Sí, sí, en segunda hubo Liga. ¿Cuánto es Juanito ahí? De la B a la A. ¿Cuánto es en el sótano? O sea, no importa si es primera B o segunda. ¿Cuánto es en el sótano de Liga en los setentas? El setenta y tres. El setenta y ocho descendió también. Y el primer semestre de setenta y cuatro. Ya, entonces año y medio y el setenta y ocho es un año. Y el dos mil. Dos y medio. Dos mil desciende a la B a finales de ese año. Y ahí es tres y medio, entonces. Juega el dos mil uno en primera B. Ya, tres y medio, ¿no es cierto? Así es. Ya, América cuatro. Es Liga más. Música de Liga. A ver, compañeros. Pero América tiene un decenso. Por eso. Solo un decenso. Pero estuvo cuatro años en el hoyo. Liga estuvo tres y medio. Si me permiten. Acabo de encontrar una encuesta en Colombia de Caracol. fútbol fechada mayo del dos mil diecinueve. Dice. ¿Qué equipo tiene más hinchas en el fútbol colombiano? Nacional cuarenta por ciento. Millonarios veintisiete punto dos. América veintiuno punto cuatro. Junior once punto cuatro. Los cuatro primeros. Fuente Caracol. Yo les dije. Fuente Caracol. Millos. Yo les dije porque yo estuve ahí. Yo vi que había más cantidad de hinchas. Eso es notorio. Mira que Jero. Millonarios y América veintisiete punto dos para los embajadores. El equipo bogotano. El cuadro azul. Y para los diablos rojos. Veintiuno punto cuatro. Claro que esto son cifras muy cercanas. Y el cuarto. Pero yo creo que eso. Eso corresponde a la realidad. El cuarto. El junior. Mira. Es obvio que sea el junior de Barranquita. Porque el quinto sexto debe ser un equipo grande, digamos, con permanente protagonismo en Colombia, en una ciudad populosa que debe estar, que es yo, en los dos y medio o tres millones de habitantes. Barranquilla, millón y medio, por ahí tiene la cuarta ciudad de Colombia. No, no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Patricio? Un poquito más, dice eso. Bueno. Puede ser. Por favor, revise el dato, Patricio Augusto. Ya te veo la población de Barranquilla exactamente. Ya te la veo. Necesitamos ese dato. Pero el gran ídolo es Atlético Nacional, como Barcelona en el Ecuador. Sí, que es el Atlético Nacional. Su afición está entre 42 y 45% de seguidores. No es que sabe que la Mechita estuvo en la lista Clinton. Mira. O sea, la América estuvo jodido mucho tiempo. Mira, en 2018, población de Barranquilla, 2018, un millón doscientos seis mil. Pero en 2018, bueno, a lo mejor... No, está bien, entonces. Usted está bien, Patricio. Yo hablaba de millón y medio, porque Bogotá, más menos, ocho, nueve millones, con toda la zona metropolitana. Medellín, tres y medio, Cali, tres punto uno y Barranquilla, uno punto cinco. En números redondos, obviamente. Oiga, Quique, ¿a usted qué otro equipo le gusta en Colombia? O digamos, ¿con qué divisa se identifica? Yo sigo un poquito embaucado en la conversación América de Cali, Liga de tu Twitter, y te tengo otra noticia. América de Cali, participaciones en Copas Mundiales de Clubes, cero. Liga, uno. Más Liga. ¿Se da cuenta cómo usted lo ha reducido todo a ese fanatismo numérico, cierto? No, te sigo dando datos. Datos son datos, Luchito. Yo no te estoy teorizando ni te estoy elaborando una... Ya voy a ver cómo estamos de resultados. De paso, cierto es que íbamos a hablar de Liga Barcelona, pero no hemos dado una vuelta por la hermana República de Colombia. Y me parece que eso siempre será saludable. Yo celebro eso. El Junior me gusta. Es el equipo que más me gusta de Colombia, creo. El Elenco y Burón. ¿Sabes cuál? El Deportivo Cartagena también me gustaba. Real Cartagena. O el Real Cartagena. El Real, eso. En Serie B. Ah, sí, está en la B. Ajá. Tanto me gusta que no sabía ni que estaba en la B, ni que se llamaba Real. Hay otro equipo de la costa Caribe, que es el Unión Magdalena. No, pero digamos ese equipo es Amario. Y el DIM, el DIM también es... El Poderoso de la Montaña. El Poderoso de la Montaña. Se antiguo ese antes de hablar del Deportivo Independiente. No hay otro como Barranquilla, como Junior. Atlético Junior. ¿Y dónde le deja al Cali, papá? No, no hay nadie como el Junior. Oye, ¿en qué equipo jugó? ¿Dónde le deja al Cali, Juan? No existe el Cali. ¿En qué equipo jugó James? A mí me gusta el Atlético Nacional. ¿Quién? James. En Envigado. James Rodríguez de Envigado. Ah, y nada más no fue a Banfield. En Envigado y luego fue a Banfield. Claro, estuvo en Mónaco, Porto, Real Madrid, Vaya, ahora en Everton. Vaya, dijo. Vaya, Vaya. Usted habla como antioqueño, el Vaya. El Vaya Munich. Desde ahí, desde hoy hablamos solo así. Ayer lo escuché a Juan José Peláez en el canal colombiano Wingsports, al doctor Carlos Antonio Vélez, que está ahí en 67 años, hacia un joven relator de 42 años, Luis Eduardo López Tabara, que tiene frases como, va el puntero más rápido que Buceta Llena. Y cuando ya el partido va a finalizar y está apretado, dice, es tiempo de comerse las uñas por los nervios. Tiene una serie de dichos muy al estilo colombiano. Luis Fernando Suárez. No lo vi ayer. No, porque es invitado permanentemente o fue parte del Estapo, no sé si es de otra cadena. Porque lo vi en algún momento con JJ Peláez. Sí, JJ, si no estoy errado, es antioqueño. Juan José, que pasó por Barcelona hace años. Barcelona, claro. Está en 62 de edad el profe Peláez. ¿Está bien o no? Sí, claro. Dirigió Barcelona. Un cambio de frente. Dale. A tu mamá te parecís. Ángelo Preciado es jugador del Genk de Bélgica. Ángelo Preciado. Qué pena el representante. ¿Quién es el representante de Preciado? Ahí sí desconozco. Pero directamente también deben hablar con el club. Se habló algún momento de Boca, se habló. El fútbol belga, ¿en serio? ¿En serio? Por dos años y medio. Juanito, ¿te parece un destino? Ahí jugó Jairo Campos en Bélgica hace años. Jugó, sí Jairo, jugó en el Genk, que termina en T, Edson, Montaño. Edson Montaño, sí. ¿En cuál jugó? ¿Roris no jugó ahí? Sí, Roris Aragón estuvo en Bélgica, pero en otro club. Jugó en Bélgica. ¿Y en Turquía? En Bélgica jugó. Y José Francisco Ceballos también. También. Claro, te iba a decir. Oye, pero es una liga de verdad. O sea, es una liga de verdad, quiero decir. No sé cómo decir la verdad. O sea, claro, es una liga, no sé si muy cotizada, pero seguramente por lo que hace su selección, ha crecido. A ver, mira, en el 2019, en el top de ligas, no está en el 10, no está ni siquiera en el top 10 de ligas. Pero es más fácil que te vean en Bélgica, que te vean aquí, en el resto de países de Europa. O sea, estás diciendo peor es nada. Claro. Me dice Pamosa que el empresario es Gonzalo Vargas, el Chalo. Al Chalo Vargas. Un saludo. Un saludo al Chalo Vargas. Gran trabajo. Gran trabajo. Tiene a Echner Valencia, por ejemplo. Lo representa. Al Manu Valda. Sí, señor. Esa es de Sport Capital. No recuerdo, Juan Leo, la marca. No recuerdo. O la empresa, pero Vargas, le he escrito varias veces y nunca responde en WhatsApp. Gran trabajo del representante de Ángelo Preciado. Gran trabajo. Gran liga la de Bélgica. Gonzalo Vargas, el Chalo Vargas, ha sido un programa de Emelec hace algunos años en el desaparecido Cable Deportes. Pero siga, no se corte. Hable. Cable Deportes hace un programa Chalo Vargas. Y tiene varios representados. Es el representante de Echner Valencia, ahora que me acuerdo. Y de varios más. O sea, yo lo que digo es, ok, lleven a los jugadores de Europa. Perfecto. Está perfecto. Pero siento como que a veces los acomodan en Europa donde queden. Ahí, vea, donde sea. Véa, mételo en cualquier parte. Como que Europa per se ya fuera la panacea. Y no siempre es así. A veces hay ligas escondidas que terminan acabando con las carreras de los jugadores. O terminan en el ostracismo. O estoy mal. Bélgica es un lindo destino. Lindo para hacer turismo, tal vez. Y además es, solamente le piden ahí. Para mí no da para más. Ángelo Preciado. Pero estaban hablando de Boca Juniors. Liga Belga, no. Liga Belga. Mira que. ¿Qué es más fácil? ¿Que un equipo grande europeo te vea si juegas en la Liga Belga? ¿O si juegas en Boca? ¿En Bel? No, en Boca. Pero mira esto. ¿Si juegas en la Liga Belga o si juegas en Brasil? Tal vez en Brasil todavía. Tienes que ir donde te cotizan. Donde está la plata. Esto es negocio, compadre. ¿Cuánto se embolsica independiente del Valle? Se acuerdan. Se acuerdan de Guadalajara. Desconozco. Desconozco. No tiene que ser solo negocio. Piensen también en la persona. ¿Y a dónde quieres meterle al Real Madrid? Es un lindo destino Bélgica. Ahora, Bélgica, verás, en el ranking de ligas del mundo está en el puesto 13. O sea, Ángelo Preciado mejoró un puesto. Porque la Liga Ecuatoriana está en el 14. No, no es así. Hay un salto de calidad. Está en el 14 según los de la federación, ¿no? Según el Instituto de Estadísticas de Historia del Fuego. Es lo de menos de eso. Tranquilo. ¿Ah? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo de menos de eso. Compañeros del jugador. Pero es una referencia, no es lo de menos. Liga portuguesa. De pronto le veo al muchacho. No, 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 no. No le veo para más. No creo que le solicite la Juve. ¿Se acuerdan de Guadalajara Caicedo? Él jugó en 2016. Luchito, pero portuguesa ya te vas al puesto 6. La Liga portuguesa es más o menos, ¿ah? Pero ya te vas al puesto 6 del mundo. Lúcete en Bélgica y te vas para Portugal. Claro, es que lo que yo digo es que para mí es más fácil, estando en Europa, que te vayas a otro país donde la liga sea más competitiva, a que si te quedas en Sudamérica. Depende en qué liga de Sudamérica estés. No sé, si estás en el Independiente del Valle, tienes una vitrina ya mundial. A estas alturas. No es para tanto. Oye Luchito, pero si juegas a cada rato torneos internacionales, eres protagonista, animador, ganas en Argentina, en Brasil, donde te pongan, obviamente estás en el radar. A ver, sinceramente, hoy como están las cosas, Genk de Bélgica o Independiente del Valle, mejor como vitrina. No, es que ya tuviste la vitrina independiente, ahora saltas a Europa, donde te van a poder ver de primera mano. A una liga de tercera. No, veía, además va a ganar un sueldazo para un país divino. Todo bien. ¿Qué va a jugar el Genk el año que viene? Fútbol. Sí, aparte de fútbol, pero... No, ¿qué? ¿Champions? Nada. Nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué quieres? No se valen tres atados, que se quede aquí en el Independiente, que no se la hayan ningunado. Eso es lo que yo estoy mencionando, padre. Ya, por último, ya. ¿No quieren que se vaya? Pobre jugador. ¿Quieren que siga ganando lo mismo? Ya. ¿Qué se quede? ¿Qué se quede? Está segundo el Genk. Mira, está segundo. Puede pelear el título con el Brujas. Ya. Si queda campeón, juega Champions. Sí. ¿O qué? Sí. Ya, pues. ¿Prefieres a Angolquí? ¿Qué prefieres jugar? ¿Sangolquí? ¿Libertadores o Champions? ¿La Copa San Golquí? ¿El Hornado Solidario de Rumiñau y sus amigos? ¿O la Copa Carre Hornado? ¿Libertadores o Champions? A ver, ahí está la pregunta estúpida. Eso no quita. Pero él no se va a hacer turismo, se va a jugar fútbol. Se va a jugar fútbol. ¿Qué se conforme con lo que hay, oye? Sí, eso sí también. A ver, a ver, a ver, a ver. Es lo que hay. Es lo que hay. A ver, está. No han pedido cotización el Barça ni la Juventus. Que se sepa. ¿Libertadores, libertadores en el Independiente o Champions en el Genks? Yo creo que, yo creo que. Esa es una verdadera buena pregunta y auténticamente estúpida. ¿Pero qué? No como esa pendejada de pregunta que pone Valdión en el Twitter. Ya voy a ver. Pausita, por favor. Esa me gusta más a mí. En el 2021, la empresa eléctrica Quito soterrará cableado eléctrico en más de 30 kilómetros de vías para garantizar un servicio de calidad a todos sus usuarios, evitando que las descargas eléctricas o los choques contrapostes interrumpan el servicio. Lo haremos con energía positiva. Felices fiestas. Empresa Eléctrica Quito. Conéctate a Celerity, el internet que siempre te da más, porque sin importar el plan contratado todos los días desde las 22 hasta las 6 horas, aumentamos la velocidad hasta 100 megas gratis. Celerity, el único internet con un club de beneficios que te da premios y más velocidad. Celerityby.net es el internet que acelera tus pasiones. El Sucre era la moneda del Ecuador antes de la dolarización. El Sucre es el recuerdo de la crisis económica y la devaluación constante que arruinó la vida de millones de ecuatorianos. La dolarización nos protege de políticos irresponsables, del incremento de los precios y de una crisis como la del 99. En Ecuador cuidamos la dolarización. La dolarización nos protege de un feriado bancario. Nosotros también tenemos nuestro minuto de hidratación. Mientras nos refrescamos, escuche estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. Pinturas América, color y protección total. Innovación en Ecuador, fabricantes de la gama completa de productos para las líneas. Arquitectónica, metalmecánica, automotriz, madera, petonlera, naval, industrial y pisos de concreto. América es pintura antifuego, América es pintura antidacterial, América es pinturas libres de plomo y cromo. América es sistemas epóxicos, autonivelantes y poliuretanos UV. Pinturas América, pasión por la calidad en tus obras y proyectos. En Quito, Carcelén, 2807535. Termina el año con un minicooper dos mil veintiuno. Por cada doscientos dólares que acumules en compras con tus tarjetas de Banco Guayaquil hasta el treinta y uno de diciembre, participas en el sorteo de este increíble premio. Además, recibe el doble de millas y difiere hasta doce meses sin intereses más dos meses de gracia. Revisa términos y condiciones en Banco Guayaquil punto com slash promociones. Banco Guayaquil, primero tú. Equipos a la cancha. Ya nos refrescamos y con toda la energía volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Hablando jugadas. Me gusta repetir la Liga Deportiva Universitaria América de Cali y logré reclutar 601 votos, 59% a favor de Liga, 41% en beneficio de la América de Cali. Era un enganchabobos. Lo lancé temprano antes de que comience el programa. Liga Barcelona, compañeros, no sé, vivencias personales, la Nochebuena. Adelante. ¿Qué hay que hablar de la Nochebuena? ¿De qué hablamos? ¿Fue una Navidad comercial? ¿Una Navidad convencional? No. ¿O una Navidad en la que compartiste con, qué sé yo, con los más necesitados, con enfermos? ¿Visitaste una cárcel? ¿Qué diablos hiciste? ¿Tragaste como mudo? ¿En qué consistió tu Nochebuena, Jerónimo? Bueno, mi Nochebuena, el 24 de diciembre, les contaba el día de ayer, constó de ponerle la pata en el cuello a un choro. Estuvimos aquí en el barrio haciendo las de justicia indígena. ¿Qué ocurrió? Pues nada, güey, que... Después participamos de una batalla campal entre barrios. Así súper violento todo. Nada, que un amigo de lo ajeno asomó acá en el barrio a eso de las nueve y media, diez de la noche. Y pues, nada, solamente nosotros estábamos aquí con mi esposa dispuestos a cenar alguito cuando a lo lejos escuchamos gritos de pedidos de auxilio. ¡Auxilio! ¡Ladrón! ¡Auxilio! Prendiéronse las alarmas comunitarias. Nosotros prendimos, también tenemos aquí nuestra bocina. Así que prendimos aquí la alarma, salimos al balcón y toda la gente... O sea, el choro, qué mal día para elegir hacer de las suyas, ¿no? Porque mucha gente estaba reunida, entonces... Salieron los vecinos y, bueno, pues yo también salí. Cuando yo salgo, lo encuentro al individuo que ya entre los vecinos lo habían inmovilizado. O sea, lo tenían su cabeza contra el piso y, pues, boca abajo y un vecino lo tenía, digamos, estaba subido sobre él y lo tenía ahí inmovilizado, ¿no? Con las manos en la parte de atrás. Y tú te ibas calentando, te ibas envalentonando. O sea, yo ese rato recién llegaba, verás. O sea, digamos, recién salí y vi lo que estaba pasando. Entonces, antes de que pase nada, yo solamente me acerqué donde el choro y le increpé, ¿no? Ya te imaginarás cómo fue mi increpación. Te escuché ayer el relato, ¿pero por qué? ¿Por qué si ya está inmovilizado? Ya no hace falta. Espérate un rato, espérate un rato. Yo ese rato no hice nada, no hice nada, no hice nada. O sea, solamente fui y le increpé, no le dije, digamos, no atenté contra su integridad. Hasta que me acerqué donde la persona afectada, que era una chica. Y este tipo, de acuerdo a sus declaraciones, me refiero a las declaraciones de la chica, el tipo intentó abusar de ella. Cuando me contó esto, la chica, perdí la cabeza. Pues, ¿qué voy a hacer? Me voló la teja. Entonces, el tipo ya estaba, o sea, solamente lo tenía un vecino. O sea, el tipo, si es que hubiera reaccionado de alguna manera, es muy posible que haya logrado zafarse y escapar. Entonces, nada, cuando la chica me contó lo sucedido, perdí la cabeza, me acerqué donde el tipo y le puse el pie en el cuello, en la cara. Y para que no se moviera, lo tuve ahí móvil hasta que... Al estilo MMA, su misión. Sí, su misión. Al estilo George Floyd. Su cabeza, exacto, así, a ese estilo más o menos fue, la verdad. Pero sin matarle. Pero sin matarle. Pero sí me decía, no me hagas sí, misú. No me hagas sí, misú. Pero si era que tengas un poco de cuidado, por si acaso, para la próxima, digo, qué miedo, loco. O sea, lo que pasa es que ya cuando, claro, me enteré de lo que sucedió, sí me alteré. Sí, pero también es como ese rato también se puede decir cualquier cosa. No estoy defendiéndole a él. Claro, yo sí. Pero ella, ella del miedo pudo haberte dicho cualquier cosa también. Me explico, tú no eres un juzgado, tú no eres una... Para eso existe la justicia. Claro. Claro, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que para eso existe la justicia, pero... A lo mejor ella solo quería que le pegues. Y para eso dijo lo que dijo. A veces... Es una opción, ojo. No estoy diciendo que sea el caso. Sí, pero bueno, el tipo se lo veía, era un tipo de estos, facha lumpen, ¿no? Un tipo que estaba muy... Tenía toda la cara de culpable. Muy borracho, muy drogado. Disculpa la pregunta estúpida, por favor. ¿Es drogado o endrogado? Endrogado. Porque a mí, a mí me solía decir, María, Luis Miguel, tú estás endrogado. ¿Busco? Sí, por favor. O es broma, o es capricho. No, 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 no. ¿Drogado o endrogado? Es endrogado, esta vez endrogado. Endrogado, dicho de una persona que está bajo los efectos de una droga. Endrogado. Mira vos. Ya, las dos. Sí, claro. Endrogado. Continúa, por favor, un botito. Y pues nada, entonces el tipo estaba... Era un tipo muy, muy lumpen, ¿no? Facha muy, muy lumpen. Entonces, nada. Es decir, un auténtico tracemazo. Sí, sí. O sea, digamos, la vestimenta y la pinta se prestaba para prejuzgarle. Digo, pero ecuatoriano... Sí, no solo era la vestimenta, la pinta, la manera de hablar, su estado. Pero capaz solo estaba Chuchaki. No, no estaba Chuchaki. O sea, ese es el auténtico tracemazo que se dice... Jerónimo. Sí, sí. O sea, un tipo feo, feo. Desagradable a la vista. Que tú sientes... O sea, ese tipo que cuando tú lo ves en la calle dices... No, ese man... Te cruzas de vereda. Me cruzo la vereda, claro. Y la chica... Más bien... Una chica que se la veía bien. O sea, no... No compaginaban, ¿no? Ustedes no hacen buena pareja, era que le digas. Exacto. No hacían buena pareja. De que deberías considerar dar servicio de guardianía o stripper. Claro, puede ser como una especie de cupido con guardaespaldas. Sí, pues. Entonces, nada, me... Me rayé, pero no me rayé como me hubiera rayado en otras circunstancias. O sea, si hubiera estado yo en mis buenas épocas. Tú te has tomado en serio el papel de justiciero o de vengador, digamos. Sí. Es que ya te digo, Luis. O sea, tú quisiste formarle las facciones. Si yo hubiera estado en mis... Sí, lo pensé. Si yo hubiera estado en mis buenas épocas. Sí, de hecho, cuando le tenía ahí, yo pensaba, bueno, le voy a... Voy a patear su rostro. Después dije, no, no le voy a patear. Como estaba de lado, dije, solamente le voy a pisar la nariz para rompérsela. ¿Te das cuenta? Sí, te escuché. Ve, párale ahí, Omoto. O sea... Pero no hice nada de eso, cachas. ¿Te das cuenta de Omoto que se te vaya encima, Juan Leo? No lo hice. No lo hice justamente pensando en que... No lo sabe la reacción. El Omoto es mano sellada, ¿verdad? Ahora, muchas veces uno dice que hay que contenerse, que los derechos humanos, aunque la delincuencia no tiene compasión con las víctimas en algunas ocasiones. Pero, ¿qué tal si esa chica hubiese sido tu pariente, Jerónimo? ¿Tu pariente era mi pariente? ¿Cómo era mi pariente y lo mataba? ¿Ah? Cambio de frente. ¿A tu mamá te parecís? ¿Ha muerto Armando Manzanero, me dicen? Falso de falsedad. Confirmemos. Falso de falsedad. Perdón la interrupción, Patricio. Perdón la interrupción, Pato. Falso de falsedad, Lucho. Se anunció esto el día de ayer en la noche, pero minutos más tarde, la familia del propio Manzanero desmintieron la noticia. Salvo que haya sucedido algo ahí en la mañana. Pon algo, por favor, de lo moto. Armando Manzanero. Estamos por confirmar, ¿eh? Un momentito. Parece que es confirmado, ¿eh? Parece que se habría dado en los últimos minutos. O sea, ayer en la noche estaba mal. Ayer en la noche ya estaba mal. Eso sí es verdad. Y ya se hablaba de su muerte, pero la familia salió a desmentir que estaba recuperándose, que estaba así, un poco mal, pero que se estaba recuperando. Producto de el bicho, ¿no? Momoto, escucha esta joya, por favor. Escucha esta perla con cariño para ti. Póngale desde el inicio, sí. Gracias, gordo, te quiero. Armando Manzanero. El carro. Parecía su positorio, un grande, ¿eh? Armando Manzanero. La calle en que nos vivimos, la noche cuando nos conocimos. Tomemos de las manos a nuestras consortes, por favor, Patricio Incluido. Las cosas que dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Todos, todos, todos. Adoro la forma en que sonríes. El modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos. Vamos con el coro, Juanito, vamos con el coro. Los que nos damos, los adoro, vida mía. Ahora, ahora. Y me muero por tenerte junto a mí. Junto a mí. Cerca, muy cerca de mí. No separarme de ti. Vamos. Dijes que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol. Eres mi noche de amor. ¿Les parece bien? Les pregunto, compañeros, si escuchamos a Bronco, a Bronco, en la composición de Lomoto Manzanero. Oye. Adoro. Habla. ¿Confirmado o no confirmado? Ya tengo tres fuentes que lo confirman. Déjame seguir revisando, pero parece que sí. Parece que se habría dado hace pocos minutos. Hay un noticiero internacional que ya habla de la muerte de Armando Manzanero. Y un par de periódicos virtuales también lo confirman, cuentas oficiales. Iba. Parece que sí. Mira, Quique, iba a ser entubado hace poco. Ah, no, extubado. ¿Por qué extubado? ¿Qué es extubar? Sacarte el tubo. Por eso, iba a ser extubado. Ayer. ¿Ya estaba entubado? Claro, ya estaba entubado. Lo iban a extubar. Ese fue el tema de conversación, el efecto de sonido, nada que ver. Estaba con COVID-19, Quique. Qué pena. Simpastito. Y a los 85, más grave aún. Mmm. Pero en la Plaza México, me habría gustado mucho más, en la Plaza México, en la Monumental de Toros México. Bueno, pues Armando Manzanero marcó una época, y sobre todo en los años 60, es cuando el mundo conoce la voz prodigiosa, ¿no? El maestro de la composición, un poeta, Armando Manzanero, de México para el mundo, acaba de fallecer. Somos novios, no es los dos, sentimos mutuo amor profundo. Somos novios, o somos mozos. Y con eso, ya ganamos, lo más grande, de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios, nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos, el momento, más oscuro. Para hablarnos, para darnos, el más dulce de los besos. Recordar, de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Vamos, pupila, pupila, con nuestras consortes, compañeros. Como todos, procuramos, el momento, más oscuro. Yo tengo aquí a mi consorte, al frente mío. Como todos, procuramos, el momento, más oscuro. Para hablarnos, para darnos, el más dulce de los besos. Recordar, de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, somos novios, somos novios, somos novios, siempre novios. Como novias, no tomerezas. Por favor, ponle, 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 ponle una canción que a mí personalmente me pega en el centro del corazón. Se llama, lo peor de lo peor, soy lo peor de lo peor, interpretación de Armando Manzanero. Soy lo peor de lo peor. Entre tú y yo, no hay nada personal. Es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor. En el café de la mañana, la canción de la semana, que muchas veces me emociona. Y otras tantas, me hace daño. Entre tú y yo, no hay nada personal. Sin embargo, duermo entre mis sábanas, soñando con tu olor. Vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento. Quizá te añoré, quizá te añoré, quizá te añoré, más no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. La radio rebota. La radio rebota. Y te añoré, quizá te añoré. Sí. De repente la inebrias. Me haces loco. Me haces grisas. Me haces mal. Y así en los dos. Así en los dos. No hay nada personal. ¿Con quién es? ¿Con quién es? Por favor. ¿Con quién es? ¿Con quién es? ¿Con quién? Luis Miguel. Sí. Acabo de poner en el grupo de Hablando Jugadas un tuit que me envía Roberto Wong desde New Jersey. Laura Bloom, manager de Armando Manzanero, confirma 8 y 56 de la mañana, hace menos de 10 minutos, la muerte del artista. Para la radio, la FM de Colombia confirma que ha fallecido Armando Manzanero. Soy lo peor de lo peor. Tenga la bondad. De lo peor. Soy el peor. Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes y me fallan las virtudes con tu amor. Que entre lo peor, de lo peor, soy el peor. Un individuo insoportable, muchas veces indeseable, sé que soy inaguantable, con tu amor, que tanto amo. Sí, sí. Soy lo peor, más no hagas caso de mi loco sentimiento ni mi mal comportamiento. No hagas caso, por favor, porque a la hora de extrañarte como un necio, un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así necesitarte, soy el mejor. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. ¿Alguna vez no te dijeron a ti, tu señor esposa, lo que nunca me perdono es haberme relacionado contigo, haberme metido con lo peor de lo peor? No, 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 no te suena familiar o moto, pero por supuesto. Esta tarde vi llover, fui gente correr, y no estabas tú. Y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas, o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Esto es como para una encerrona, pero con gente seleccionada. Hacendados, por ejemplo. Como un hacendado escuchas manzanero. Acariciame el sueño, el suelo. Como un hacendado, pero como un hacendado ya medio viejo. Un poco así de su cones. Sí o no. Que escuche esto tomando coñac y tomando puro. Y después Pedro Vargas y Toña la Negra. Claro. Es para chupadores de calidad. Esto no vas a compartir con un carcoso. No. Pues eso, no. Taos. Estar aquí, esta la canción. Estar aquí está mi herida. Y esto en su casa. Estar aquí está todo. Estar aquí está mi herida. Estar aquí está mi herida. Estar aquí está mi herida. No estoy encantando tanto de ver el automático Manzanero Patricio. Entre los grandes de México Entre los grandes grandes de México Con Juan Gabriel, con Pedro Vargas Con Luis Miguel Y con varios más Miguel Hacemos Mejía, qué sé yo Pedro Infante Claro, José José El príncipe de la canción Que también se nos fue hace un año y más Ese segmento compañeros Que es un auténtico enganchabobos El obituario queda para mañana Aquí quedó el jueves Yo voto porque si el jueves El último día del año Sí, porque este 2020 No para de sorprendernos, ¿no? Claro Yo creo que el jueves está bien Jueves, sí Ojalá estemos vivos Si no reportando la muerte De uno de nosotros De uno mismo Pero ¿sabes qué? Eso surtiría un efecto Atrapante para él Multiplicaría el oyente De la radio redonda O sea, tú dices Que uno de nosotros Se muera por rating Mira La conmoción Que generaría aquello Para mí la canción Más hermosa De Armando Manzanero Aquello que dice Esta tarde De Villover que la puso David Minutos atrás Esto, Patito, mientras estás Oye, Lucho Dime Y el día viernes También falleció Alguien que a ti Te debe gustar Tito Rojas Tito Rojas Sí, señor Vamos con Tito Rojas Prepárese, señor Benalcázar Para después de la pausa Gracias por recordarme Mi querido Estoy para servirte, gordo Mi querido motito Samaritanas del amor Tito Rojas El gallo El gallito Con cariño Se ha ido también Cada vez somos menos Y nosotros estamos a la cola Como decía papá Un momentito A la cola Así decía papá Esperando el turno Nada más Ajá Todos nos iremos Algún día ¿Cuánto medía Armando Manzanero? Armando Manzanero era El carpintero pobre Le decía Era pequeño, sí Era grande de corazón No tenía un metro El carpintero pobre Armando Manzanero Al economista Jarrín ¿Te acuerdas Juan Leo? El amigo Lucho Jarrín Pero él le decía Muñeco de torta El auténtico El original Muñeco de torta Porque ahora tenemos A pilotos de dron ¿Cómo es Tarzán de Bonsai? Aquaman de pecera Se ha ido un grande Armando Manzanero Sí, está confirmado acá Estoy leyendo Varias publicaciones Confirmado En polvo somos Y en polvo nos convertiremos Lomotito Meneces Complicaciones del COVID Desde el 17 de diciembre Sí, 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 sí ¿Qué me dijiste Lucho? ¿Qué me dijiste, Lucho? No te oí Que en polvo somos Y en polvo nos convertiremos Y sobre todo vos Llenos de suplemento Y proteína De un polvo venimos Y en polvo acabaremos El homoticón ¿Con qué homoticón amaneciste, Jero? Hoy amanecí feliz Sí, cara feliz normal Con cara feliz enseñando dientes y abierto a los locos ¿Cara qué tiempo peleas tú con tu señora? Últimamente no peleamos Ese es mal síntoma Se van acostumbrando ya Dile algo a Lucho, mi amor No, tranquila, no Dice que te quiere, Ben No, yo también Dice que te quiere, que le haces reír Es tu fan, Bras Este Lucho es un cague, habla huevadas En casa es igual En casa también hay correspondencia contigo Especialmente de María Oh, qué bueno Y tienes una amiga, Adriana Que esa mujer te pone en los cielos No sé si es porque lo siento o por joderme Pausita comercial, mi homotito No seas malo Ya regresamos con el gran Tito Rojas Tito Rojas De caminar la lluvia La radio redonda De hablar un año entero De bailar tú y yo Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Nos vamos al vestuario Un mejor servicio a sus usuarios Las molestias son temporales Los beneficios serán permanentes La empresa eléctricas que se han convertido en los cielos La empresa eléctrica Quito Hay punto net Desde el internet Es el internet que acelera tus pasiones Contáctate al 1-800-70-8090 www.celerity.es Pinturas América Color y protección total Innovación en Ecuador Fabricantes de la gama completa De productos para las líneas Arquitectónica Metal mecánica Automotriz Madera Petronera Naval industrial Y pisos de concreto América es pintura antifuego América es pintura antibacterial América es pinturas libres De plomo y cromo América es sistemas epóxicos Autonivelantes Y poliuretanos UV Pinturas América Pasión por la calidad En tus obras y proyectos En Quito Carcelén Veintiocho cero siete cinco treinta y cinco Autopremium semi nuevos Premia a sus clientes Con un obsequio espectacular No dejes de circular Gana con Autopremium Por la compra de tu vehículo semi nuevo Participas en el sorteo De una flamante motocicleta Cero kilómetros Para que nunca te detengas Autopremium semi nuevos El auto ideal con el regalo ideal Visítanos en Avenida de la Prensa M cuarenta y dos Cuarenta y dos Y Mariano Echeverría Sector Lallé Promoción válida Del veinte de noviembre de dos mil veinte Al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno Termina el año con un Mini Cooper dos mil veintiuno Por cada doscientos dólares que acumules en compras Con tus tarjetas de Banco Guayaquil Hasta el treinta y uno de diciembre Participas en el sorteo de este increíble premio Además recibe el doble de millas Y difiere hasta doce meses sin intereses Más dos meses de gracia Revisa términos y condiciones en Banco Guayaquil punto com Slash promociones Banco Guayaquil Primero tú Ya tenemos todo claro para seguir al ataque y ganar el partido Volvemos a la cancha Fin de espacio publicitario Hablando jugadas Patricio Ayer me dijeron Tú que tienes Un roce Permanente Con 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 golfas Con metalas Con mesalinas ¿Cómo es que le dicen Tienen en Japón Tienen un nombre Las señoritas Que Geishas Tú que tienes un contacto casi permanente Con damiselas Con Pirujas Con Pindongas Te quiero poner una canción de Tito Rojas Dale cual Señora de madrugada Es una perla Señora de madrugada Fufurúfulas Ajá Tú que Tú que Patricio Tienes varias amigas Golfas Es 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 Te va a caer al pelo Esta Esta melodía Con mucho cariño Patricio En homenaje En honor Al gran Tito Rojas El gallito De la salsa El gallo Si nacido en Huamaco Puerto Rico Señora de madrugada Qué buen empleo Cobró por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnada Y qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amada su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siento bonita Señora de madrugada Señora de madrugada Señora de madrugada Qué tonto he sido Siempre lo sube Siempre lo sube Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora No importa si se enamora De algún buen cliente No importa si se enamora De algún buen cliente No importa si se enamora De algún buen cliente No importa si se enamora De algún buen cliente No importa si se enamora Listo Rojas, Listo Rojas, mensajes de todo el mundo. Se nos acaba el año, mi querido Kaiki, Juan Leo. Hoy es el Día de los Santos Inocentes, ¿no? No, Luchito. Pero no digas porque si dices ya no hay cómo hacerte bromas. Cierto, cierto. Son las bromas de los quiteños. De la sal quiteña. ¿Nunca participaste en alguna, Luis Miguel, en Últimas Noticias? ¿Como atleta? Generando alguna información deportiva. Yo retransmití un par de... En aquel entonces 10K o 12K, no sé, era la Quito Últimas Noticias, claro. Transmití in situ, desde... En Radio Quito. Desde camionetas, con Radio Quito, la voz en vivo de la capital, que entiendo yo ahora Radio Quito es la voz de la tercera edad, no sé. Desconozco. Mira que... Te lo digo, en esa edición de Inocentes, ¿nunca participaste? ¿Con algún dato? No, no, no me acuerdo. ¿Inventando, generando alguno, no? No, no creo. En la radio sí, en la radio sí. Pero este, me parece que el Día de los Santos Inocentes ya va perdiendo fuerza, ¿no? Sí. No, es lindo, debería ir ganando, más bien. Oye, Tito Rojas, Sonora, Ponceña, ¿qué otras agrupaciones? Bueno, como solista ya varios años, el Gallito de la Salsa tiene buenos, buenos temas. Y es de... tendría unos 60 años, Tito Rojas. 65. Sí, de los Pepas. Tito es de los Pepas en Puerto Rico. Él era del 14 de junio del 55. El Gallito de la Salsa. Me estoy animando para viajar a Santo Domingo. Pedir un día de vacación igual. Ida por vuelta, Santo Domingo. Pero yo creo, Luis, si me permites una sana sugerencia con la mejor intención. Tú eres amigo hace casi tres décadas. Yo creo que a Santo Domingo, por el tema de la carretera, que es un poco complicada, más sea que hay un buen tramo en que tiene cuatro carriles. Deberías ir un día y volver al siguiente. No te recomiendo el viaje de vuelta en el mismo. Es bastante cansado. Aunque hay otra vía. Mira, vas a los bancos. Y de los bancos, una hora directo por la vía de las Cascadas y Amapasas, por Recinto, Ganaderos, Sorenses, Luz de América. De los bancos, directo una hora más a Santo Domingo. Que quiero despachar como 120 libros, dos paquetes. De la independencia. Quiero despachar dos paquetes de libros. Entonces, ¿cuántos tienes ahí? Dos días, Luchito. No, yo creo que en uno se puede mentirizar a todos. Pero ir un y volver al siguiente, a eso me refiero. Gracias a tu sugerencia, Patricio, la vamos a considerar, pero creería que ida por vuelta a tres horas no es un esfuerzo. No le hagas caso al patito. Pero, bueno, te doy mi consejo con la mejor intención. Por lo menos de dos consejos, no, que valgan la pena, no así. Te digo nomás, la neblina del regreso y todo. Está feo esto de los consejos. No, terrible. Salría de Santo Domingo tipo dos de la tarde para estar acá a las seis. Pero si conoces la carretera que te digo, se llama la Ruta de las Cascadas. Me van a conducir, me van a teledirigir allá, no te preocupes por eso, mi querido Patricio. Todavía tengo cargamento de libros para 137 ejemplares. Eso es lo que hay, 137 ejemplares. Usted los puede adquirir en mi casa, acá en la Gregorio Bermejo, OE3143 de Avenida Brasil, del Cordillera de la Brasil, 50 metros abajo, 0998373456, el regalo de año nuevo, 10 mugrosos dólares. El regalo ideal de año nuevo, 0998373456, Ernesto Guerra sin mentiras, la historia del fútbol ecuatoriano, para el suegro, para el padre, para los cuñados, para los hermanos, 0998373456. Para el amigo, para el amigo, para el brother, para el mozo. OE314370 dólares tienes ahí todavía. OE. Habla. Un saludito para Adrián de Santo Domingo que cree que soy el omoto. Ah, sí. No importa que crea, ya le dije que no era y claro, ha tenido el número intercambiado. Incorrecto. Ya te mando el de los motos ahorita. No me entiendo. Un abrazo. Un abrazo a la Adrián. A Galo Erazo, un amigo del colegio de la selección del San Gabriel, fue arquero. Él es físico matemático, hincha del Aucas, para él, para su familia. Un gran año. Abrazo. Galo. Galo Erazo. Patalaíto. Este es el momento, Patalaíto. Momento para qué. That's your moment. That's your moment. Para qué, para qué, para qué. Saluditos. No sé, para cualquier cosa. Feliz cumpleaños. Saludos. El mega hornado con fritales, un plato inmenso de 50 por 20 y se llama el mega hornado. Eso es ya para valientes, para los que acaban una ración enorme de comida. No, ya mucho eso, Pat. Yo dos veces me lo devoré completo, por si acaso. Pero, Patricio, no hagamos gala de ese tipo de tonterías. Te estás convirtiendo en un espejo en el que uno no quisiera verse. Pantagruélico. ¿Qué dirán los muchachos? Que en la vida hay que comer como un mudo mismo. Como el gigante pantagruélico. Ah. Bueno. Mal ejemplo, mal ejemplo. Un opíparo. Un opíparo banquete. Opíparo. Qué feo que tú, Taita, te vea lo que estás metiendo las manos en las bandejas. Lo que estás repitiéndote, tragando las sobras, haciendo ruido mientras deglutas. Mientras engullo. Pepe Poveda, aquí hay algunos inconvenientes en la carretera. Habló Santo Domingo. Por eso. Desde ayer. Debe ser por la lluvia, ¿no? Sí, está lloviendo, me cuentan por ahí. Juan Leo, tú sí conoces la vía que les digo. De los bancos directos a Santo Domingo, una hora. Claro que hemos ido, sí, sí. La ruta de las cascadas. Me he perdido también. Sin necesidad de ir a la Independencia, a Puerto Quito, sino que cortas caminos, son tres horas. De Quito a los bancos, dos. Y una más a Santo Domingo, pero ahí no hay precipicios por donde les digo. Desde los bancos. Pero está súper bien la carretera a Quito, a Loa, a Santo Domingo. Le harás dos horas treinta igual. Mira, son apenas ciento treinta kilómetros, pero por las curvas, por el descenso o ascenso, depende si vas o vienes, y por la neblina y mucho camión de esos grandes, de esas plataformas, trailers que suben por ahí. A veces hay derrumbes, en fin. Es una carretera a la que yo le tengo respeto y temor, diría. Luis Miguel está más cerca para irse por atrás, por los bancos. A Santo Domingo y todo. Por ahí son tres horas. Desde su domicilio está más cerca. Ah, sí, 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 claro. Sales al norte, a la mitad del mundo. O sea, si es, si es, no es más cerca, es quizás más rápido, pero no es más cerca. O sea, te mueves más rápido, pero es más largo. Yo que estoy aquí, yo que estoy aquí más al norte que Lucho, me sale mejor salir por, por allá, por el valle. Sí, por la vaga. Sí, te hacen menos tiempo. Lo que pasa es que hoy tomas la Simón Bolívar, esa es rapidísima la salida a Quito. Sí o no, la salida de Quito. Hacia la salida de Quito. Ustedes, ustedes van a permanecer en la ciudad. Yo no, yo me largo el treinta y uno. ¿A dónde te largas? No, no, no te vas. ¿A dónde te largas? Yo me largo a Sesme Manaví. A la montaña. A la montaña. ¿Y cómo hacen para pedir permiso en la estación? Eso es lo que me aterra. Pero ya pediste permiso, Jerónimo. Todavía no, pero calienta, Patito, para que acolites el domingo. Digo, digo, pero sabes que el domingo tengo de 8 a 10 con Roberto Merchan a Amanecer Deportivo. Para que me replaces a mí también, Pato. Entonces ya te tocó de 8 a 12. El doctor Montenegro se va a Cotacachi, a Inbabura, 3 o 4 días en el jueves. Ya te tocó de 8 a 12, Pato. Y después a las 4 con Esteban Carranco. Y el Quique también se va. ¿A dónde se va el Quique? Quique, ¿te vas de la ciudad? Ya se fue. ¿Cuándo? Ya se fue. ¿Por qué ya salió? En el año nuevo. Si es que Pifo es fuera de la ciudad, sí. Si es fuera. Porque si no, habrá que conseguir gente que quiera trabajar. Ahorita que no está el Esteban, ¿a quién le digo que no voy a ir el domingo? A Roberto Merchan, director encargado. Yo también me largo a Santo Domingo, hermano. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas, Luis Miguel? Estamos viendo si Santo Domingo o Cayambe. Pero digo, ¿para cuándo piensas salir? Sería esto el martes, el miércoles, el miércoles. Miércoles 30. Pasado mañana. Desde ya, Berito Molineros, por favor, considerar el jueves para no trabajar. Yo me voy el 31, o sea, yo el 31 en la mañana, 31 en la mañana sí voy a estar en el programa. Solo es el domingo. Porque solo tenemos ese programa. Hasta las 16 horas es la programación regular. El jueves. En la tarde ya no tenemos el jueves, claro. ¿Qué hay de 16 a 18 el jueves? Me imagino que hay algunos programas, patalaíto. Algún enlatado, debe ser algún relleno. Pero el 31, programación normal de 6 a 16 horas. La radio básicamente lo que va a hacer es rellenar. ¿Y tú, John Lyon, también te vas a la ciudad? No, no. Aquí voy a pasar. Si yo fuera Roberto Javier. Nosotros teníamos pensado ir a Manaví Pedernales, pero con todo esto no. Preferimos estar acá. Si yo fuera Roberto Javier, lo que haría es hacer el programa especial el 31. Y de ahí dejar la radio hasta el lunes. Claro, ¿qué vas a hacer? Domingo 3. Hay programación sábado y domingo de manera regular. Tienes que votar recién, o sea, y repetición de programas. Claro, pero hay paneles. Escríbele este momento a Esteban. Escríbele y pide y dale esas sugerencias. A ver si cambia. A Roberto le voy a poner. Santiago Vinuesa, la vía, los bancos, está mala. Que mejor vaya por Aloax. Son tres horas máximo. Y Patalaíto que pierde el miedo, dice Santiago Vinuesa. Yo sí le tengo... Él sí come más que vos, me parece. Está un poquito excedido de peso. ¿Quién? Patalaíto. Santiago Vinuesa. No lo conozco. Con hincha de la redonda. Me voy a Cayambe, ya decidí. Nos vamos para Cayambe. Más cerca de una hora y cuarto máximo. Es mejor ir por los bancos porque hay menos tráfico que en Aloax Santo Domingo. Pero... No, me voy para Cayambe, Juan. Además que por la segunda pasan más trailers y buses interprovinciales en relación a la Calacalí. Sí, pero... La independencia. Es más estrecha. En Aloax Santo Domingo son cosas serias. Pero ya cambió el plan. Se va Cayambe. Se acabó. No queremos más sugerencias. Se va Cayambe. Ahora cuente si está mal la carretera. Para que cambie el destino. Hay dos vías para Cayambe. En Guayabamba se divide la carretera. Una que va por Tabacundo y la otra que va por otro sector, por Cangagua, por el peaje. El año pasado fuimos, ¿te acuerdas, Luis? Con otra persona más a Cayambe. Las famosas cabañas. Así fue. Con cumpleaños de Pablo Andrés. 24, 25 de agosto de hace un año y más. Me voy para Cayambe y la típica, ¿no? El bizcocho, el manjar de leche. Queso de hoja. El café, el queso de hoja. ¿Pero qué vas a hacer en Cayambe, Luchón? No sé si irme a una hostería. A vender libros en algún lugar predeterminado y a una hostería. Tener contacto con la naturaleza. Un par de días. Eso es lo que necesito. O lo que necesitamos. Sí, sí. Yo lo mismo. Yo me voy al campo. A estar ahí en contacto con Lennon. Y que te sirvan el desayuno. Es decir, sales de la cama y esté el desayuno ahí. En la misma cama. En el lecho. Mira, con leche de vaca. Y cosas ricas, ¿no? Comida, comida gourmet. Mira, digo, leche de vaca. Directo del semoviente a la cama. ¿Qué tal? Directo del semoviente. Un sauna, un turco. Que le haga los contactos de allá para ver dónde puede instalarse. Hablarse con el tema de los libros. En Cayambe hay bastantes sosterías. Algunas, más bien. Tengo panas ahí. Claro. Quiero comer una buena milanesa. No sé, una buena parrilla en Cayambe. O comida típica. Mira, hay un restaurante que se llama La Casa de Efe. Terminen o que es muy bueno. Hay sitios de primera. Hay un restaurante en el Jardín del Cajas. En el límite entre Pichincha e Imbabura. De primera de nivel. Necesito yo piscina, sauna turco, hidromasaje. Contacto con la naturaleza. Comida de primera. La que es el cumpleaños, el 2019. Tienes todo. Hay cuatro piscinas. Eso es lo que quiero. Las famosas cabañas que llevan el nombre del equipo donde jugó Maradona en Italia, en el sur de dicho país. Aislamiento, dormir temprano, silencio. Desconectarte del mundo. Claro, levantarte, desayunar y volver a dormir. Sí. Y comer como mudo. Comer como mudo, pero... Puedes irte el jueves y volver el domingo. El jueves sales tipo 11 de la mañana. Maradona estás para el almuerzo en Cayambe. Y vuelves el domingo luego del desayuno. Porque estás programado en el mismo horario que ayer. De cuatro a seis de la tarde el domingo tres. Ahí, Patito, caliente motores. Pero yo voy a estar entonces como ocho horas al aire el domingo. Todo el día. Pero acompañado, pero acompañado. Juan Leo, ¿y tú también? Y te voy a traer, Patito, una funda de bizcochos con un yogur te voy a traer. Queso de hoja y manjar. Sí, sí, sí. A mí me toca de... Eso, eso, eso. Dalo por hecho. De doce a catorce horas. ¿A qué hora te toque? ¿Con quién? Con Paulinho. Con Paulinho. De doce a catorce. Paulinho. Con Maricá. ¿Con moto? Ah. Mira este patito todito el día va a estar el domingo. Es que el pato es un genio. El pato es un genio. Sí me vas a colitar, patito. ¿A qué hora tienes programa? Yo creo que de diez a doce ha de ser, ¿no? Pero el Quique también se va a Pifo. ¿Y ahora? No, el Quique va a estar aquí. Pero dice que se va a Pifo. No importa, pero en Pifo sí se colita. La tierra de Torlautaro Chiriboga es. Apóyame, pato, apóyame. Ya lo conversamos en interno. Ya se manifestó el dueño de una hostería, de un lugar mágico. Ya se manifestó. Iría a Cayambe este fin de semana. Iría para Cayambe. O el treinta y treinta y uno, no sé todavía. Santo Domingo, la provincia veintitrés, luego Luis Miguel. No descarto tampoco el noroccidente. No descarto Mindo. Puerto Quito. Puerto Quito. La independencia. Chávez Pamba. Chávez Pamba. Ojo con Chávez Pamba. ¿Dónde está Chávez Pamba? Me ubican, sí creo que pasé algún momento. Cerca de Atahualpa o Atabalipa. Noroccidente. Ya. Ubíquese bien, por favor. Perfecto. Chávez Pamba, nunca lo olvide. Mira, ahí por Mindo cazan tilapias o pescan más bien tilapias. Venden la tilapia. Qué rico. Hay unos lindos complejos turísticos en Mindo. Cuando se pasa Calacalí, ¿cómo se llama esa población, Juan Leo? Cuando ya pasas Calacalí, hay una población ahí. Ya sé dónde es eso. Eh. Caramba. He pasado, pero no. Donde te venden la fritada con yuca. Nanegal. Nanegal, Nanegalito. 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 Correcto, Nanegalito, así es. Por ahí está Pacto también, Gualea. Pacto, sí. El noroccidente de Pichincha. Pacto, la tierra de nuestro buen amigo Patricio Almeida. Él es oriundo de Pacto. Esa es zona de Alambiques. Yo tengo algunos pandas guaraperos. ¿Sabes quién vive en Mindo? De la provincia. El hijo de Carita Gómez, de Juan Carlos Gómez vive en Mindo. Erick Gómez Arrade. Exactamente. Siempre está en sintonía. Un abrazo a Erick. Él reside en Mindo. Pero necesito una hostería, unas buenas vacaciones, hermano. Que sufra la plata y no la persona. Ya por último, si me hacen cabrear, me voy a Galápagos. Y están baratazos los pasajes a Galápagos, ¿verdad? Ya vas a descansar bastante. No, en serio. Contacto con iguanas, con focas, con lobos marinos, con elefantes marinos, piqueros, patas azules. Patricio. Hay patas rojas también. Eso es lo que necesito. Tortugas. Los quelonios. Un safari africano sería ideal. ¿Qué sé yo? Ver elefantes, jirafas, leones. Entonces, ándate al África. Llenas. Podés ir a Somalia. Perros salvajes. Angola, Rhodesia. Entonces, ándate al zoológico, a Guayabamba. ¿En cuánto es tu pasaje a Galápagos ahora, Jerónimo? Usualmente costaba cerca de 300. Creo que como en 200 y pico. Sería 300, ponle por 3, 900. Y ahí me gustaría un yate o un crucero. Un yate. Patricio, Patricio Paló, necesito libertad, aire puro. Olvidarme de mí mismo. Yo creo que todos necesitamos un poco de paz interior, de respirar oxígeno puro, naturaleza viva, etcétera. Ha fallecido. Nono es también chévere, me dicen. Nono. Si te gusta el frío, ni no sales de la ciudad. Nono. Hay una hostería ahí famosa. Que lleva el nombre de un santo en Nono. Se sube por la occidental. Por ahí, por el noroccidente de Quito se sube. Mira, Inbabura también se hace presente. Loquito, vaya a la hostería. No voy a dar el nombre. En el lago San Pablo. Dice, puede ver el lago desde lo alto de la montaña. Como usted se lo merece. Gracias, Inbabura. Miren, Yaguarcocha también hay lindos hoteles alrededor de la laguna. Pimampiro. Pimampiro. Otavalo. Cotacachi. Otavalo. Quiroga. El Valle del Chota. Ahí también hay muy buenas hosterías en el lado pavoneño. Tumbatú. Es un cacerío. Tierra de José Luis Pavón. Donde nació José Luis del Cheo Pavón. Es de Tumbatú. Tumbatú, Carchi, compañeros. El lado carchense del Chota, hacia el norte del río. Me gustaría ir a Mira también, en la provincia del Carchi. Mira. Carchi es precioso. Carchi es precioso. Patricio Palau Huarte. Conozcamos, reconozcamos el Ecuador. Primero lo muestro. Espejo. Ya basta de largarse a Miami y de irse a Nueva York. Regresamos después de la pausa con él. Atento, Lucho Baby. Se ha quemado tiempo moto de la manera más infame. Y nada de la final. Tiempo, juez. Nos vamos al vestuario a replantear el equipo. En la pizarra del DT quedan estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. Pinturas América. Triple certificación internacional ISO. Es la primera empresa ecuatoriana en crear la pintura anti-COVID-19. Blindacril Iónica. Con efecto antiviral permanente. Inhibe el crecimiento de microorganismos. Mata virus, bacterias y hongos. Fortalece el sistema inmunológico. Protege, desinfecta y purifica tu ambiente. Blindacril Iónica. Está formulada con nanotecnología. A base de iones y coloides de plata y cobre. 99.9% certificados por las normas americanas y japonesa. Innovamos para proteger tu familia. Termina el año con un Mini Cooper 2021. Por cada 200 dólares que acumules en compras con tus tarjetas de Banco Guayaquil hasta el 31 de diciembre, participas en el sorteo de este increíble premio. Además, recibe el doble de millas y difiere hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. Revisa términos y condiciones en BancoGuayaquil.com slash promociones. Banco Guayaquil. Primero tú. Ya tenemos todo claro para seguir al ataque y ganar el partido. Volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Hablando jugadas. Atento Lucho Baby. Atento Lucho Baby. Alga joven que no le digan segatón y miembro de la comisión. Otica Baldeón. Graduados en España y especializados en aparatos auditivos y lentes de contacto. Sevilla 338 y Vizcaya. Panadería Tierra. Pan de panadería Tierra. El rico pan de caridad. El fonógrafo. El fonógrafo. El decano de la prensa nacional ya está en circulación. Caminando. Caminando, corriendo, goleando con K del zapato super deportivo que calza el Ecuador. Clínica Villa Aurora. Clínica Villa Aurora. Atendemos su salud a toda hora. Esa pelota va a morir en Clínica Villa Aurora. Es una pregunta bien estúpida. Nos trasladamos en el túnel del tiempo, como Tony Douglas. Vamos con todo, vamos con ese túnel del tiempo. Dice Akam. 1947, recién. Hace 73 años. 7-3. Se jugaba la Copa América. El estadio era Capuel, dice. Arbitraje de Mario Rubén Heim de Paraguay. Partido Argentina-Uruguay. Vamos con la alineación de Argentina en el arco. Julio Cosi. Cosi en el arco. José Manuel Marante. Marante. Juan Carlos Obrillo. Obrillo. Norberto Yácono. Yácono. Néstor Rossi. Rossi. Seguimos con Natalio Pecha. Pecha. Mario Gossé. Gossé. Norberto Méndez. Méndez. René Pontoni. Pontoni. José Manuel Morino. Morino. Y este no es el árbitro, es jugador. Félix Lustó. Lustó. Mira que jugó desde el minuto 69. Alfredo Di Stefano. Mirá vos. ¿Qué tal? Excelente. Increíble. Cuadorazos en esta selección. Mira está. Lucho Méndez del Pipo Ross. Charro Moreno. Así es. Juanito Gólez. De Méndez, Britos y Lustó. En primer tiempo anotó Méndez también. Argentina 3. Uruguay 1. Pero hay una anécdota fantástica. Para la Copa América de 1947, Tomás Adolfo Duco decidió realizar una encuesta entre los hinchas argentinos para elegir al plantel de la Albi Celeste. Lo que resultó con creces tras quedarse con el título ese año. El único partido que no ganaron Fante Chile gracias a Sergio Livingstone. La voz del pueblo se hizo escuchar. Y en la Copa América de Ecuador 47 el histórico dirigente Tomás Adolfo Duco no quiso problemas. Y decidió realizar una encuesta entre los hinchas para definir quién formaría la delantera de la selección argentina. El pueblo determinó que Alfredo Di Stéfano y Norberto Méndez fueran parte del ataque de los trasandinos. Los fanáticos no estuvieron tan equivocados puesto que ambos artilleros fueron claves para el título. Y marcaron 6 goles cada uno en una campaña brillante donde acumularon 6 triunfos y un empate. El único equipo que logró robarle un punto a Argentina fue la selección chilena. que rescató un uno a uno con un inspirado Sergio Livingstone. Eso. El otro que tenemos del otro recuerdo es flojito nomás. ¿Qué quieres que te diga? Dale. Adelante. Adelante, Kaique. Adelante. Dale. Así sea flojito, patito. ¿Cuál tienes? Dale, dale. Pero es flojito. Faltan todavía como 10 minutos. Sí, eso es lo malo. Hay que rellenar. Toca rellenar. Dale, Kike. ¿Cuál es tu recuerdo? Es un Paraguay-Ecuador del año 66. Tiene 54 años de edad. Este partido se jugó en la Copa América, patito. Era la primera fase y Ecuador perdió. Antes que me interrumpa y se salga por la tangente, déjeme acabar con esta payasada ya. Adelante. Año 66, Paraguay 3, Ecuador 1. Para Ecuador, Washington Muñoz descontó al minuto 81. Este fue el último partido de El Niño como arquero de la selección. Hasta aquí, el atento viejo Lucho Baby Andrade de la fecha. Por ejemplo, para el 31, no sé si tengas algo. Yo me acuerdo que Ecuador jugó, Juan Leo, una Copa en Libia hace algún tiempo, en fin de año, 29-30 de diciembre. Los jugadores llegaban desesperados a pasar el fin del año civil con sus familias. Ecuador jugaba esas... ¿Te acuerdas cuando habían esas invitaciones a torneos de comunidades regionales en España, en el ciclo del ingeniero Chiriboga? Un saludo a Edwin Encalada. A ver, ¿qué me dice Edwin? A ver, voy a leer. Hablando del turismo que quiere hacer Luis Miguel. Él dice, Chávez Pamba está en la ruta escondida. Allí está Perucho, Píllaro. Debe ser Pueyaro, porque Píllaro es en Tunguragua. Pueyaro y San José de Minas. Esto es al noroccidente. Sí. Edwin Encalada fue tu amigo en... Tu compañero en Radio Colón, Luis Miguel. Aquí dice Carlos Jaramillo o Patricio Jaramillo. Positivo, positivo en el sistema radial colón. Mira, Patricio Jaramillo está de cumpleaños, ¿ah? Carlos Jaramillo, perdón. Pero no es el doctor Jaramillo especialista en Fórmula 1, sino un homónimo. Dice, es mi cumpleaños. Ponle un poco de música a David, si eres tan gentil. David Alexander. Para saludar a un gran hincha de liga. Dice, lo estoy escuchando desde casa. Todo el volumen con la doble R del Ecuador está de vacaciones. Saludos a don Carlos Jaramillo. Ponle unos acordes. Las mañanitas, en fin, o cualquier tema alusivo al natalicio. Carlos, seguidor de Liga Deportiva Universitaria en su domicilio de vacaciones. Felicidades, un lindo cumpleaños. Salud, que es lo más importante a cuidarse todos en esta pandemia. Yo tengo un amigo, le decimos CJ, Carlos Jaramillo. No sé si es él, no lo sé. Cuñado de Pato Chiquilinga, claro. Ah, Patricio está en Macas. Claro, él es cuñado, CJ. Ah, sí. Ah, no sabía. Mira. Carlos Almeida Duque, en sintonía. Dice que en Santo Domingo hay un hotel con piscina, hasta me dé el nombre. Es de unos amigos. Se reporta Cristina Cabezas también. Un saludo para Panchito. Van a comentar algo de Liga Barcelona. Para ustedes como que no existe el campeonato. Mañana le damos al tema, sí. Mañana que será el día exacto. Mi estimado Luis y Miquele. Faltan cuatro minutos. Mañana alineaciones y punto. No debemos hablar de Liga Barcelona. Panchito Bravo está de cumpleaños. Tres, un niño. Es hijo de Cristina Cabezas. Cabezas, eres el que dice patalau, patalau. Miren este niño. Tiene tres años y ya puede pronunciar patalau, patalau. Bueno. Un prodigio el niño. Un prodigio, sí. Prodigio. Un niño adelantado a su tiempo. Felicidades a Panchito Bravo también. Quique, ¿y el viaje? ¿Qué van a hacer cuando se acabe el programa ahorita, vean? Yo ahorita voy a comer un pedazo de pizza que sobró y voy a salir a hacer un par de vuelticas bien enmascarillado, papá. ¿Usted? Yo voy al rescate de un equipo de sonido marca japonesa 1985. Qué hermoso. Estoy temblando, no sé cuánto me saldrá la cuenta. ¿Acetatos? ¿Por qué rescate? ¿Le mandaste a arreglar? Es una, es un equipo de sonido que el 85 ya tenía para CDs, disco de acetato, se grababa de cassette a cassette. ¿Pero en el 85 no salían todavía los CDs? El 85 ya tenía el, 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 el compartimento. El compartimento, efectivamente. No, pues el CD ya debería haber sido en el 90. ¿No sería que le aumentaste? No, 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 no. Mira, la tecnología en el Japón ya a mediados de los 80 tenía... Sí, el CD se lanza en el Japón al 82 y en el mundo al 84. Por eso, este equipo es del 85. Sí, claro, desde ahí ya debe haber venido con CD incluido. Una maravilla de, de, de equipo todavía, todavía funciona, pero claro, ya el, el sonido de la FM o el dial presenta problemas, pero 35 años después. Nunca se lo ha limpiado. No se le ha dado mantenimiento. Bueno, hoy fui a la casa a, a rescatar este equipo de sonido, termina el programa y voy para allá. ¿Y, y tú lo tenías, Lucho, y lo mandaste a arreglar o qué? No, es el equipo de mamá. Ah, el mejor. Y es el mejor regalo de Navidad para mamá, el equipo de sonido, porque ella me gusta mucho de, 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 de escuchar música. Ah, muy bien. Y el viaje a Pifo, Quique, ¿se hace o no? Claro, patito, se hace todos los, o sea, el día que puedo me voy. Entonces, por ejemplo. Sí, ¿qué tienes allá? Hacienda. Tengo papás.